¡Aplausos! Y al enfrenar el carro corteó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Mi limón, mi limonero, entero me gusta más En inglés dijo yeye y un francés dijo la la Detén la noche para los dos hasta el fin del mundo Detén la noche para los dos hasta el fin del mundo Para la felicidad de tener tiempo en tu mano Abrazame y quiéreme Detén la noche Detén la noche Parado en el mismo sitio Estas dos horas o más Esperando por un taxi Que sé que nunca vendrá No vendrá No vendrá Sé que un taxi nunca vendrá No vendrá No vendrá Sé que un taxi nunca vendrá Sé tú mismo Sé tú mismo Sé tú mismo Abiertos los sentidos Verás en ti motivos De tantas situaciones para dejarnos en Y las motivaciones te darán razones Ya Sé tú mismo íntimamente, sé tú mismo tanto amor Si no ves el cajón, encenderá tu luz Siguiendo tu camino, sabrás dónde el destino está Aquí tienes que estar siempre hasta el final Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen En mi casa me dicen En el inocente, porque tengo muchachas Porque tengo muchachas De 15 a 20, y arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen